El debate público limitado, trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina. Sí, este es un informe que publicó Amnistía Internacional Argentina, la sección argentina diciendo que en el gobierno existen trolls, es decir, cibertropas de ataque a través de Twitter que atracan a periodistas o a pensadores que no conmulgan con el gobierno. Que ellos analizaron, dice Amnistía Argentina, hicieron un informe, dice que analizaron 355.000 tweets que van desde el 22 de octubre hasta el 14 de noviembre y que ahí descubrieron que efectivamente hay trolls, que esa es la comprobación que hace Amnistía Argentina. Atacando en ese momento lo que estaba en juego era, te acordás los coletazos del caso Maldonado, después vino el tema de vudú, la detención, las fotos. En esa época, para que nos ubiquemos, salió Rogelio Efrigiel, el ministro del Interior, diciendo que no, que absolutamente en el gobierno no es una política del gobierno tener trolls, cibertropas de ataque, así que salió a desmentirlo categóricamente. Bueno, llegamos al mediodía... Dice que esto limita la libertad de expresión, es lo que dice Amnistía Argentina, el gobierno tiene la postura absolutamente contraria.